mire gente eso ya nos divertimos toda la semana es el último día que estamos estamos dando una repasada a las tiendas para conocer tiendas que no habíamos ido las vamos a repasar hoy porque hoy en la noche nos vamos para llegar a la casa mañana porque son ocho horas de camino pero no importa lo lejos no importa lo que importa fue lo que nos divertimos así que amigos vamos a seguir grabando aquí tienen muchas tiendas de todo tienen bikinis souvenirs camisas todo soltamos a ver qué encontramos tienen de todo pasas todo y dice el hecho rojo camisas suéteres and the bottom says the queen's jewels that's for me the queen oh that's pretty look how cute this is venden de todo they sell magnets these are cute a esta copa que bonita es una abeja que hermosas hasta venden jewelry si venden de todo mire de todas las aretes de diferentes aretes que hermosos oh mira esto mira son unos sabanitos o que serán son aretes que hermosos tienen una sección de niños y todo sombreros chanclas cuatro aquí están agarrando no sé qué es esto cards i think these are these are postcards so anna's gonna take some for her this is my co-workers this one take this one this one's cute this one this one's cute por hecho no voy a llevar nada porque no tengo nadie mira qué bonito esa está bonita se parece cuando caminamos está dentro del agua están las piedras también aquí mira y entramos a otra tienda mamá quiere comprar un llavero para tener una colección mamá comparte esta video le dicen oh ay que lenta carron cuándo pesa esta bonita señor es maquinita maquinita papatui esta y luego un gris y luego un gris para mí voy a llevar este miren para mí para tener un recuerdo de tajo de tajo y esta maquinita se la voy a comprar a papatui está bonita miren como a mí me gusta mucho de las máquinas lotería craches mira qué bonito todas las camisas y luego Abby encontró uno de su nombre sí su nombre Abigail prende mira se borra y prende mira qué bonito más ropa de niños tiene todo con su nombre ¿ya? 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 back to school no, read what it says what is it? for geniuses only oh, that's for me no that's basically has my name on it nomás los palos inteligentes ¿cómo se dice? sí no, pues ya estuvo que yo ya no lo agarré un toca para escribir unas letrotas ¿me si de verdad se puede escribir? sí sí, se puede escribir para escribir unas letras grandes como yo que ya no veo como pueden ver aquí mi mamá encontró un amigo como pueden ver ahí está el casino ya el Harris ahí está el casino pasando esta luz ya es nevada estamos en California pasamos la luz y se hace nevada así que estamos en el bordo de nevada y California ahorita vamos a ir a traer unos crepes o crepas no sé cómo lo digan crepes para conocer para la otra vez que vengamos ya tenemos más sabiduría donde caminar qué hacer dónde están las tiendas y todo así que vamos a ir grabando así que vamos a traer unos ice cream sandwiches tenemos que caminar las escaleras son las tiendas son las tiendas son las tiendas y tú choose lo que quieres en ellos dice vida es corto eat cookies aquí escoges la galleta que quieras y luego la galleta que quieras y la nieve que quieras tú haces tu propio sándwich se mira bien fresco todo verdad todo bien rico se mira y está recién hechado sí es lo que se mira se está moliendo sí algún chocolate chocolate ok y hot press tipo calentar las tiendas sí sí vainilla con dos galletas regulares de todo manera no importa lo que cuesta sino que cuesta lo que tú quieres ¿cuánto va a ser? 10.64 ok aquí agarró su galleta taste test se mira bien deliciosa bien calientita todo todo como bien fresco mmm que deliciosa taste test good taisas Mia what flavors did you get I got cookies and cream and I got cookie monster at the top and the bottom bomb how is it Anna good what flavors did you guys get we got chocolate chip cookie for the top we got brownie for the bottom and for the ice cream we got bear butter and we got many of an ounce ok vamos a los de crepes what are you getting Anna you get a strawberry banana crepe with Nutella I want a strawberry banana crepe I want a strawberry banana crepe can I do the fruities yeah if you want that as the water for your water for your water for the water to be one of the the fruities the fruities ok oh you had them here on the sex side that's ok there's sweet ones and then waffle and then you can make another great oh ok ok yeah do that one we got a Nutella one ok but we want like strawberries and bananas ok and a little bit of whipped cream ok or banana is that going to be it for me alright what's the good name for that Anita 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 good taste of misas that's true thank you mhm 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Thank you! ¡Suscríbete! ¡Thank you! ¿How's the crepe, Mia? ¡It's good! It has berries and everything? ¡Suscríbete! ¿Cómo está el crepe? ¡Reto! ¡Muy delicioso! How's the crepe, Anna? It's really good. My mom and I shared it because it was too much food for us. We just had an ice cream. Yeah, we're talking a little bit of bread and fresh. Here we went to a tower. Here we found a sillota. And we're at the heavenly village. So now we're in a store and they have exotic candy right here. Here they have bacon. Bacon corn candy. That's crazy. Tocino. Los chetos. Look at los leis. The china. Look at all the sodas. Gummy rat. They have some bacon band-aids. Everything. Worms. This section is pure Mexican. Oh, I want these. I want these. The amazing ones. The amazing ones. I love them. Mmm. Mmm. Look more. Look at this ramo buchon of pure palette. No. That's cool. They have so many weird soda flavors. It's crazy. I'm getting this. It's a cinnamon drink with mango flavor. No, they have cinnamon. They have some weird sodas. Ring pop soda. Who enjoys this? Oh my God. Let's get this for tweets. Eww. Buffalo wing soda. These are sodas of alitas. They have alitas. I mean they have ring pop soda. I'm going to try this soda. Barf soda? Eww. Great chunky soda. This is gross. Coffee soda? I love coffee, but soda. Let's get the buffalo wing. I got a Japanese drink, guys. It's the miracle. Here they are going to grab some chips. But I tell them that I'll give them. No, I'll give them for free. Mama, you get them for free. Mama, she bought the sweets. I gave them all of the sweets. I gave them all of the sweets. Yes. They have bear claws. No, ma, mom, that's one of the teeth. ¿Estás bien? ¡Guapo! Dios mío, yo creo que sí comen en todas las cosas. ¿Estás bien? Claro, sí. Es picocitas y de dos colores. Están picocitas, están buenas. Nuestro favorito cartelón de todo el mundo. Este cartelón viva para siempre. El cartelón de estalos viva para siempre. Como pueden ver, hoy es el último día que es domingo. Nos vinimos de vacaciones el lunes. Y hoy es domingo que estamos entregando la casa que nos rentaron. Así que mi gente, con tristeza, tenemos que regresar a nuestra casa. Así que les vamos a grabar. Un house tour. Ajá. Vamos a grabar. No grabamos cuando llegamos porque mi hijo Jerry se vino adelante y él lo agarró primero. Pero creo que no grabó. Yo no sé. Pero yo no grabé. Por eso quiero enseñarles. No está muy grandota, pero al menos sí tenía cocina. Pues de todo tenía. Lavadoras, su baño, de todo. Así que véngase mi gente. Se los voy a enseñar rapidito porque ya nos vamos. Ya es tiempo de llegar a nuestra casa. Miren cómo está esto. Para guardar nuestras cosas. Tienen sus cajones. Su tele. Su tele. Su mesita. Chiquita como de tres personas. Más. El sofá cama. Por si quería uno compartir con alguien más, puede uno porque este es el sofá cama. Ah, los pantos. El espejo. El espejo. Bien lujoso. Miren. Me daría gusto tenernos en casa. Mira la cocinita. Bien bonita. Bien chiquita, pero de todo bien. Sí, mira. Es para lavar los trastes. Pero nosotros no estamos acostumbrados a lavar los trastes en esta máquina. Siempre lo hacemos a mano. Por eso ahorita le di una leve limpiada, ¿verdad? Porque pues tampoco vamos a exagerar y dejar un tiradero. Porque pobre de las que limpian, también se han de cansar. Miren, tiene su estufita chiquita de dos parrillitas. Un coffee maker para hacer café. Para tostar pan. El micro. El micro. Ajá. Tiene la jarra para hacer agua fresca. A la licuadora. Ah, la hielera. Miren. Nada más que pues ya está vacía. Por lo mismo de que este. Pues ya nos vamos. Ahí está la, para hielos. También, gracias a Dios. Pero tenemos la máquina grande allá afuera. Tienen la máquina para todo, toda la vecindad aquí. Así que miren. Hasta viene incluido con unos platos, vasos, ollas, lo que necesitábamos. Sartenes, copas, tazas para café, los platos grandes, platos chiquitos. De todo. Gracias a Dios. Miren, aquí también tiene, tiene con sus cucharas grandes, chiquitas, tenedores grandes, chiquitos y cuchillos. Así que aquí hay más, miren. El pelapapas, cuchillos y unas tijeras. Así que mi gente, les voy a enseñar el cuarto. Miren, aquí está el cuarto. Para que no crean que dicen, no, a lo mejor ni es cierto que agarran, nomás dicen. Pero miren, qué bonito, qué grandota la cama. Otra televisión, el aire, pero está el aire original para toda la casa. Que es ese. Miren, qué bonito tiene sus tocadores. Sus espejos, cuatro espejos, cuatro espejos por si no te cansas de verte. Ajá. Te dan cuatro. Sí, cuatro espejos. Qué bonitos las ventanas. Así que les voy a enseñar el baño. Está muy bonito también. Está chiquito, pero está bonito. Los palos. Miren, aquí hay más para cobijas, almohadas, pues para poner cualquier cosa. Nomás que uno no viene con, pues para qué trae uno tanto. Nomás lo básico es lo que usamos. Miren, qué bonito baño. El piso tiene piedras. Está bien. Una piedrita. Sí. También. Y este tiene dos regaderas. Regaderas. Qué bonito. Ajá. La taza. Así que. Mamo Tweet. Ajá. Pues ahorita no se crean. Gracias a Dios nos divertimos. Pudimos, este, disfrutar de, de un tiempo familiar. Porque siempre puro trabajar, puro trabajar, también uno se, se cansa. Así que de vez en cuando hay que aprovechar el tiempo y darnos una salidita, unas vacaciones que las merecemos. Y como las niñas no están en la escuela, aprovechamos venir este tiempo. Cada año planeamos algo. Cada año, cada año cuando las niñas salen de vacaciones. Vamos a Las Vegas, vamos al Nafles. Hoy vinimos aquí. Fuimos allí donde... Big Bear. Big Bear. Ah. Allí también fuimos. Cada año, verdad. Porque no es fácil, no es fácil. Pero lo que hacemos, le echamos ganas al trabajo para nosotros divertirnos un rato, estar en familia y ver cosas que no hemos mirado. Así que mi gente, les mando muchos saludos, bendiciones, cuídense donde quiera que estén. Espero que este video sea de su agrado. Suscríbase, comenten, compartan y nos vemos para el próximo video. Adiós. Cuídense. Abrazos a la distancia. Los quiero mucho. Y denme fuerzas. Siempre acuérdense que vean mis videos hasta el final. Suscríbase en el que no estás suscrito. Y así que mi gente, ustedes saben que los estimo mucho. Adiós. Nos vemos. Deseanos suerte, porque son 8 horas de camino. Pero no importa el tiempo, sino que lo que importa es que lleguemos conmigo a nuestra casa. Adiós. Nos vemos. Miren, como pueden ver, este es el cuarto de nosotros, esta puerta. Pero ahorita les voy a enseñar el cuarto de mi Fabiola. Adelante, a grabar la otra, la otra casita que es de Fabiola y mi Anita. Ana y Fabiola y su esposo y su niña de mi Anita agarraron otra. O sea, porque no, o sea, no estuviéramos tan apretados. Agarraron eso. Miren, también igual. Tienen su computador. Apenas están empaquetando, todavía está el tiradero. Pero eso lo van a empaquetar y a guardar para que quede limpio. No va a quedar así como van a ver. Es el sofá. El cuadro también bien hermoso. Otro cuadro. Sí. Tienen un beautiful view. Ajá. Mira, también igualmente. Les dieron igual. También tienen sus trastes. Su cocina sí está un poquito más grande. Nos veníamos aquí a cocinar. O veces ellas iban para allá. Porque estaba cerquita. Son dos puertas de diferencia. Mira. Aquí, pues hay de todo. La estufa. Esta estufa ha sido más grande. Es de cuatro carrillos. Esta tiene oven, esta. Ah, esta era. Tiene para. Hacían mis hijas. Hacían pastel. Hacían pizza. Tienen también el micro. Miren qué grandote. Bonito. La hielera igual también. Nomás como les dije. Todavía tienen cosas que van a componer. Y les voy a grabar poquito también el baño. Porque el otro baño. Porque el otro baño todavía se está arreglando. Se está arreglando. Porque ya. Como ya nos vamos. Está bañándose mi hija. No puedo enseñarles el otro. Pero son dos baños. Miren. Igualmente. Qué bonitos baños. Miren. Este sí es una regadera la que tiene. La taza del baño también. Miren. Donde ponen las toallas. El cuadrito. Qué hermoso cuadrito. Está chiquito miren. Pero qué hermoso. O ahí es donde fuimos. Hijo Faz. Oh sí. Ahí es donde fuimos. Y este cuadrito. Es allá donde fuimos a la cascada. Ajá. Así que quede claro. Que no agarramos nada más. Una casa. Agarramos dos. Una mi Fabiola. Mi Ana. Su esposo de mi Fabiola. Y su bebé. Y su bebé de mi Ana. Y así que lo demás. No se los puedo grabar. Porque todavía mi hija está ahí adentro. En otro baño. Y en otro cuarto. El niño se ha dormido. No queremos hacer ruido. Verdad. Pero nomás de pronto. Y de rapidito. Les grabamos aquí. Para que quede claro. Que eran dos casas. Porque van a decir. Pues a lo mejor. Están todos apachurrados ahí. Pero no fueron dos. Nos dividimos. Yo. Mi Fabiola. Y mi Marlene. Estuvimos juntos. Y mi Anita. Y mi Fabiola. Separados. Este es. Otro cuarto. Que era de Anita. Sí. Este es. Lo agarró Anita. Y su hija. Mira qué bonito. Está bien grandote. Este es. También el de mi Fabiola. Está muy grande. Es igual que este también. Porque como es casa más grande. Todo tiene más grande. Miren. Los cuadros. La cama. Sus lámparas. Sus tocadores. Su televisión. Mira su silla. Para que esté cruzando su pie mi Anita. Mira. Qué bonitos. Qué bonitos baños. A mí me llamó mucho la atención esto. Estos. Las piedritas. Pues. Se ve bonito. Espero que este video. Se ha de su agrado. Como les vuelvo a repetir. Espero que este video. Se ha de su agrado. Suscríbanse. Comenten. Lo vean hasta el final. Y nos vemos hasta el próximo. Y no va a ser un video. Ni dos. Van a ser varios. Porque grabamos mucho. Pero vamos a ir poniendo. Parte una. Parte dos. Parte tres. Parte cuatro. Parte cinco. Yo no sé hasta cuántos videos salgan. Pero vamos a ir poniendo. Y ustedes estén al pendiente. Para. Para. Cada video que suba. No lo vayan mirando. Así que mi gente. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima.